Bueno, vamos a conversar con el jardinero dominicano del conjunto de Toronto, Teóscar Hernández de Cotuí. Un saludo en nombre de toda la fanaticada dominicana, especialmente esa fanaticada de tu ciudad natal, Cotuí. Sí, sí, le saludo a esas personas que están allá apoyando siempre pendiente a todo lo que está pasando aquí conmigo y dándome el apoyo siempre a la persona de Cotuí y también a la de Maimón, que es donde vivo. En realidad no he vivido nada en Cotuí, solo nací allá, pero soy de allá, nací en Cotuí, pero me he criado toda mi vida en Maimón. Teóscar, una primera experiencia en el 2016 con el conjunto Los Astros de Houston, donde de hecho jugaste un partido con ellos en esta temporada y luego te cambian a Toronto, tan joven, ¿cómo se toma el cambio? Bueno, he tratado de no darle mucha mente a nada de eso y solamente donde quiera que me mande, donde quiera que llegue, tratar de hacer mi trabajo, tratar de jugar la pelota como la sé jugar y dar todo por el todo siempre en el terreno de juego sin importar el equipo. Conforme con los números personales que ha puesto en esta temporada, 272 de promedio, 8 cuadrangulares, ¿te considera un jugador de poder? Bueno, se podría decir de poder ocasionar. No soy un pelotero que ha dado 30 honrones en grandes ligas, ni nada de eso, para considerarme un pelotero de poder, pero sí un poder ocasionar que puede causar mucho daño. ¿Qué ha ido aprendiendo en el transcurso de esta experiencia? Vimos que en el 2016 tuviste 100 turnos, 11 boletos, 28 ponches. ¿Qué ha ido trabajando? ¿Conociendo la zona de extract, haciendo swing a mejores lanzamientos? Sí, sí, durante los últimos tres años he trabajado bien fuerte en lo que es la disciplina en el plan, en el home play. Sí, cada año he tratado de mejorar eso, coger más bases por bola y menos ponches, aumentar el porcentaje de envasarse. Me va a ayudar a mí, me va a ayudar a el equipo también, pero sí he venido trabajando bien fuerte en eso. Desde la firma hasta el proceso de llegar a grandes ligas, no solamente trabajo, tiene que haber colaboradores. ¿De quiénes tenemos que hablar? ¿Qué tú tienes que agradecer llegar aquí a Liga Mayor? Bueno, primeramente a Dios, por las oportunidades que me da mi familia, que siempre me apoyaron y siempre estuvieron ahí en los momentos más difíciles. Desde el principio de mi carrera y antes de empezar el béisbol profesional. Y tercero a mi manager, Luis Coronado, que ese ha sido mi motor, que siempre está ahí dándome fuerza, sin pensar en los malos momentos. Siempre está ahí diciéndome que eso es parte del béisbol, que eso pasa. Y le agradezco mucho a él todo el trabajo que le ha puesto y toda la dedicación que me ha dado. La pelota dominicana con los toros, tres años con ellos, ha sido también un factor importante para ir madurando, aprendiendo y estar aquí en grandes ligas. Sí, sí, tú sabes que la liga de allá dominicana te ayuda mucho a coger confianza. Sabes que la liga de allá es una liga de mucha presión, de pocos juegos y de diferentes picheos. Te puedes encontrar piches de México, Japón, grandes ligas, ligas menores, de todos lados, de independientes. Es una liga bien difícil, bien difícil. Y creo que si aprendemos a manejar el béisbol en esa liga, podemos manejar el béisbol aquí en grandes ligas también. Ya estamos terminando la sede regular, nos quedan dos compromisos. Toronto no estará en postemporada. ¿Qué piensas hacer de Oscar Hernández de aquí en adelante? Me imagino que irá a tu país, compartir con los amigos, atender algunos negocios, compartir con la familia. Y no sé si ya le diste la noticia a los toros de que estará con el equipo en esta temporada. Sí, sí, me integraré al equipo de una vez para seguir el ritmo. No quiero salir del ritmo. No, no, solamente unos días ahí. Pero sí, tengo la mente preparada para irme una vez a jugar con el equipo, a tratar de seguir mejorando día a día, que esa es la vida de uno. Jugar pelota y eso es lo que voy a hacer, seguir jugando y tratando de mejorar. Bueno, Oscar Hernández, gracias hermano, muy amable. Salud, te espero en la pelota dominicana. Y verte aquí otra vez con el conjunto de Toronto en Liga Mayor. Muchísimas gracias.